La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional lograron dos capturas de las milicias de la guerrilla del ELN en Saravena. Se trata de alias Leo, quien tenía orden de captura por rebelión y concierto para delinquir. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional lograron la captura de dos integrantes de las guerrillas del ELN en el municipio de Saravena cuando pretendían atentar contra los miembros de la Fuerza Pública. Bueno, la Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en las últimas horas en el municipio de Saravena y en una operación coordinada con nuestras fuerzas militares fue capturado alias Leo, integrante de la Comisión Ernesto Che Guevara del ELN y alias Vladimir, integrante de la Comisión Rafael Villamizar, de esta organización criminal. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que alias Leo, del ELN, tenía una orden de captura. Es importante mencionar que en el momento de la captura, estos sujetos se encontraban en un establecimiento abierto al público y en el momento en que observan la presencia de los integrantes de la CIGIN y de la CIPOL, atacan a nuestros uniformados con armas de fuego, lo que genera un intercambio de disparos, dando como resultado que alias Leo fuera herido y trasladado al centro hospitalario más cercano. También hay que mencionar que alias Leo tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y rebelión. Según el alto oficial, en la operación no se presentó ningún herido en los uniformados. Y la incautación también de 100 cartuchos de diferentes calibres, igualmente una motocicleta. Es importante mencionar que probablemente estos sujetos se encontraban reunidos en este establecimiento público planeando acciones en contra de la fuerza pública. Y no se descarta que estos individuos hayan participado en la acción terrorista que se desarrolló en días pasados contra la base militar en el municipio de Saravena. Las autoridades siguen investigando si estos dos subversivos participaron en el atentado contra el Batallón del Ejército con un carro bomba. Bueno, alias Leo es un delincuente que lleva una trayectoria criminal de aproximadamente 13 años en el ELN, que tiene experiencia como explosivista. Estamos profundizando en la investigación y no descartamos que este sujeto con alias Vladimir hayan tenido alguna participación en la acción terrorista que se desarrolló en contra del Batallón de Saravena. Al parecer los guerrilleros estaban reunidos para planear otros atentados terroristas en el departamento de Arauca.